¿Qué es el SARS-CoV-2? Llegamos a los 50 millones de dosis de vacunas administradas contra el SARS-CoV-2. Un hito que nos llena de orgullo y que no es obra de un gobierno, sino de la salud pública chilena. Es el momento de reconocer el enorme esfuerzo de quienes conforman los equipos de salud en los establecimientos de la red, tanto pública como privada. Como he dicho antes, nosotros creemos que el sistema de salud es un gran instrumento, una herramienta de equidad y de justicia social. Y este proceso de vacunación nos relevó lo necesario de contar con medidas universales en materia sanitaria. Me siento muy orgullosa, como mujer, médica y ahora como ministra, de ser parte de este sistema de salud. Que conformamos una comunidad llena de profesionalismo, de fuerza y compromiso con la salud. Entre todas y todos, seguimos cuidándonos.